Queremos hablar a la familia Romero, el famoso 8, allá en el peñón de los baños, el famoso torso, hasta la toda la flota, NFE 83, de Mojita la Mejana. Hoy nos acompaña Sonido de la Rumba, vamos a mandar un saludo para la gente, Sonido de la Rumba, para Omar Castro, para las pequeñas Brad Monsen, Xochitl, Leydal, Lipsy, Yanchiri, Oscar Muñiz, inseparables. Para las señadoras, Son Eber y Diana, hoy en ese programa, un cordial saludo, tenemos saludos para la banda de Pensamiento, Son Adube, Lupita, La Higada, La Pequeña Melanie, Toga, Adriana, El Negro, Toguita, Eber, Daisy, Xochitl, Luis, todos los bollos de San Pedro Martín, Lala, bueno. Tenemos saludos para la organización Morros 1-6, para niños boricuas, para la gente de Emilio Portales, que nos acompaña en este programa. Para Danny, Javi, Roger, Cacho, Corazón de Ángel, para la organización Frisco's, Pisa, El Cigarra. En los unos que nos están dando, pues seremos ya 30 minutos, seremos un saludo. Déjame mandarles saludos, si no la chava se va a caer a romper su masca. Para pequeñas, que dice pequeñas, hermosuras, crossimanía, secta cundiandera, conejos, bonsai. Qué pinche mirada, nada, siempre con sonido la coca. Para la gente de La Gascala, dice la banda conguera, Primoz O'Rebel, para Chucho, Yami, El Ganso, en ese programa. Tenemos saludos para Sonito, Solio, Asis, Salel Poco, Eigor. Para la gente de Izucan, de Matamoros, de Nostra Comaña, el Gabo, de Porida, La Comis, de Manolos, de La Reforma. Gabo, Arturo, Miglo, Chespi, Chango, Daniel, El Tío. Vámonos con otro tema, y bueno, pues que nos indiquen quién sigue, porque aquí no nos hicieron, así que nos indiquen quién sigue. Vamos a ver el sabroso, con sabor, a Colombia. VIX Petropea, La Combe. Vamos a ver el sabroso, este tema que nos dice, la cumbia de los edicanes, de la Miguela. ¡Allá! ¡Vaya los amores! La Combe, La Combe, La Combe, La Combe. ¡Vaya los amores! ¡Crazy Pauwee! ¡No hay llaman de Tascala! ¡Allá! ¡Oye como dice! Para Morsas y Moreno. ¿Dónde la banda de Natividad de Paco? ¡Allá! Ya llegó la banda de Tlapa Guerrero. Tlapa de como forre guerrero. Video filmación y cholines. ¡Allá! 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 Ahí va para mi chofer que quiere su saludo ¡Cuida cabrón! ¡Allá! ¡Sabroso! Va la pequeña Chelsea Ayer me sacó su cumpleaños ¡Allá! Tres esquinas a Felipe del Progreso Llegó a la banda de San Juanito Organización Rácula ¡Bomba! Renatio El carnes El blanco La conga de corazón ¡Lamores! ¡Échale sabor! ¡Allá! ¿Cómo dice? Chicos de la timpania Atrizio Puebla ¡Bailan los amores! ¡Tardo los cholos del chines! ¡Allá! ¡Allá! Para las pequeñas y hermosas de Rosemaría Seca Cumbianera ¡Allá! Para la niña de los ojos bonitos Danía Marlene El pequeño cúbico Amir Hernández Cabrenito Mix Banaloma Es Laureño Amir Hernández Amir Hernández La bella El pequeño cúbico Amir Hernández Alanta Amir Hernández José y Andy San Andresito Dice Pedro Mándale un saludo a mi esposa María Que estamos deseando tres años de casados Organización apestosos A pesar de los pinches pedotes Y les andan a pesar de las patas a puro queso Andy Santa María del Monte Apestosos Vallejo Rodríguez Ahí va para Betty y Eli Todas las organizaciones grandes Y Cholo Valle a los amores Échale sabor Traviesos locos Ejíos dentro de fe Publicidades en traviesos Dice Pedro Pérez La Cumbia La Cumbia Maya Llegó la gente de la tilapa salsera Ahí va para el famoso bambán Ahí va para el Chabelo Ahí va para el Chabelo Ahí va Ya llegó Miguel Alfano Ayer en el campamento No se puede Parajeo Censó se adriana Parajeito Ahí va Ya llegó mi bailador El boliche El ratón El rudo El monstruo El bajo El amador El viejo La conga de corazón Valle a los amores Borros 166 Soñadoras Morene Llegó el changuito Chupacito Chupacito Marigua Demi La pequeña Natacha San Juan El rodelas S. Barra Choco Por siempre Para siempre Valle a los amores Dice Virgencita Morena Virgencita de las Mercedes Cuida y protege El sonido de la conga A tus cienes seguidores Julio Bonapai Ganso Diabólico Yamazaki Chucho El oreja El villango de las Gala Todos los gatos de la 23 Necesidad psicótica Ya llegó mi compadre Chivo Ese es Borrego La llegó mi compadre Chivo Santo Domingo Coyoacán Para Paulina Santa Últula Guapa Valle a los amores Dice Metropeo Dice Metropeo La Cora Sabroso Para el famoso Vines y Alba Todos los caibanes Andrins Andrinsco de los hombres Malditos Sicarios Malditos Sicarios Malditos Sicarios Sapo Mickey Bonoy Todos los caibanes de Andrinsco Hurri Dano Llegó la familia Maglo Sergio José Nero Guille Y su garga Matamoros Puebla Pics Toda la flota NPE 83 Cebolla Para la gente de la papelería Adicción Allí en Contongo Son chiquillos Hoy y siempre Pics 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 Ya llegó el Tata No vais a chupar Pics Ya llegó Paribito Llegó la familia campeona Pics 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 Valle a los amores Pics 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 Se va la cumbia Sonido Aries 83 Allí en su aniversario Chimalhuacán Oye ese huele pa' agambe Siempre manda el mismo El Milo Yoka Zoely Ángel Sombra Sombra Y el Crossy Estás en ser el Crossy Allá Pics 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 Sabroso 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 Ese huele se lo bebo Se parece a mi compadre El Corrumino No el de los acos Para los amigos de Barrio Muebles Azteca Alejandro Carlos Honda Santos Santana 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 Marcuito San Juan de Huexillat Se va la cubia Para Palmenas Toluca, Edlo, Jorge, todos los chicos de Escándalo, Benitas del 8, Pallecitos de Los Stars, se va a la cumbia, para mi compadre El Chivo, Santo Domingo Coyacán, Paulina, Santo Domingo Coyacán, Saoja, se va a la cumbia, para Malditos Loggis, Zaguales Rodelas, a cajete Un saludo para los peques de la raza Queremos hablar de la organización Manos sin carotas, San Pedro Mártir Para Echiva Menor, para el roperito Partilla, la chaparrita Cindy, la bobona